y hola panditas como están bienvenidos a un nuevo descubriendo talentos y en esta ocasión 20 more milan borshi así que la borsini milan borsini mil perdones por acá le va a estar apareciendo el mail donde me tienen que mandar su talento así que nada comencemos ya mismo con este vídeo están mordidos el ruido de la lambos y le piso porque coronamos y el cuello aún lo tengo frío saben que no traiciono por eso ando con los mismos yo no sumé menos resté lo que generé lo multipliqué estoy en la mía como lo soñé a los 16 a los 16 a los 16 a los 16 no hubo nadie que me pare así que no me compare no me compare no me compare por lo mío es que yo le trabaje en bajito con las seis ortijas como cobi en el wow muy bueno ahí debo decir Con tantos problemas ya parezco matemático Si logro todos mis sueños bueno ya no seré el lunático Y no te miento, ahora le piso a fondo Y siempre dejo mis marcas en todo el pavimento Contando dinero en un auto Hago lo que quiero a los grandes faltos Como el alfa me llegaron los amparazos Todo incauto en el jet trivado De ser un campeón sentirá la sensación Cuando dejes de hacer las cosas por compromiso sino por pasión Estuve inactivo pero volví yo Y espero que aguanten la presión Porque andamos en los carritos de Perre Bayamón Flow Karol G montado en el maquinón Tomamos el volante Mi flow es demasiado elegante Y todas mis barras de alto voltaje Como Zuna en el amor soy todo un falsante Pero con lo mío pasamos los traficantes Andamos en modo salvaje Andamos de negro como los hombres de traje Están mordidos Les molesta el río De la limba si le piso Porque coronamos y el cuello aún no tengo frío Saben que no traiciono por eso ando con los mismos Con los mismos Con los mismos Con los mismos Wow Muy buena letra Muy buena la voz Me encantó La coreo es increíble Ojalá pudiera bailar así No es fascinante No tengo más nada que decir Me super encantó Posta gracias Lo voy a repetir en cada video Que vaya trayendo de ustedes Porque sinceramente su talento Es brillante Y sé que con esto que estoy haciendo Los puedo ayudar Aunque sea un poquito más A que muchas personas los conozcan Y ustedes crezcan No tengo más nada que decir Gracias Posta Y nosotros nos volvemos En un próximo Descubriendo talentos Pero hasta entonces No olviden sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau 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 Chau